Bueno, nosotros somos parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, que venimos trabajando en las distintas áreas que hay dentro del Movimiento Nacional, veníamos trabajando en la comercialización, hace un tiempo largo ya para atrás, y de manera regional con Mendoza y Neuquén, armamos un proyecto de comercialización para justamente visibilizar la producción de alimento que cada una de estas provincias tiene. Por este motivo, el 11 de julio inauguramos, abrimos las puertas de nuestro almacén campesino indígena acá en la ciudad de San Juan, y poderle mostrar a la comunidad y que la comunidad se acerque y pueda comprar a un precio justo productos locales y directamente en la mano de los productores. O sea, acá no hay un intermediario que se quede con la mayor tajada, que es lo que pasa comúnmente en lo que es la comercialización en todos lados. Entonces, bueno, el próximo 14 estamos organizando un encuentro donde van a venir todos los productores, hay más de 40 productores que forman parte de este almacén campesino indígena, y nos vamos a encontrar, nos vamos a compartir experiencias y vamos a ver de qué manera juntos seguimos adelante con esta propuesta de comercialización colectiva. Marcelita, ¿y esto dónde va a ser? Esto, uno de nuestros proveedores es la FECO Agro, que es la Federación de Cooperativas Agropecuarias, acá en Santa Lucía. Ellos nos prestan uno de los salones que tienen ahí en la sede de la FECO Agro, y ahí nos vamos a encontrar. Ellos también están comercializando toda su industria acá, sus aceitunas, sus corazones de caucil, su variedad de dulces, su salsa. A ver, para que la gente entienda, por la ruta, como quien va camino, digamos, al departamento de Caucete, pasando el monumento al gaucho, ahí, por ahí. Hacia la derecha. Hacia la derecha, exacto. Antes de llegar a la estación de servicio o al camping Don Bosco. Exacto. Bien. Y eso, repetime, el día, el horario y cuánto va a durar, si va a durar un día, dos días. No, no, no. Este encuentro es podernos encontrar y vernos a la cara cada productor que tiene su producto acá. Cada productor, por ejemplo, acá tenemos en el almacén para que nos vengan a visitar. Esto es un chivo para que nos vengan a visitar. Hay, por ejemplo, cerveza artesanal, que la hacen productores de iglesias. Hay variedad de distintos vinos, de distintos productores locales. Por ejemplo, está la comunidad Salvador Talquenca, que tiene su harina de algashovas. Hay alfajores con harina de algashovas también. Hay diferentes variedades de dulces, de los que se puedan imaginar, que hacen compañeras de distintas cooperativas, compañeras de Valle Fértil también, que traen sus productos acá al almacén. También tenemos la hierba de las distintas cooperativas agropecuarias de emisiones, que son hierba pura, digamos, nada de ningún saborizante en el medio, sino hierba pura. Gracias. 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 Gracias.